Proteger y servir a la comunidad es una vocación para el Agrupamiento Femenil de Reacción y Alerta Inmediata de la Policía Federal que recientemente celebró su décimo aniversario. Desde su creación en 2007, este grupo de mujeres ha formado parte importante y fundamental de la historia de la Policía Federal. El agrupamiento está conformado por 156 policías federales, de las cuales 98 se encuentran debidamente certificadas en el estándar ECO 510, que describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con las que debe contar una persona para ejecutar una actividad laboral. A lo largo de su historia, el agrupamiento ha participado en actos de tipo nacional e internacional como la Cumbre Climática en Cancún-Quintana Roo en 2010 y los Juegos Panamericanos en Guadalajara en 2011. Las mujeres integrantes de la Policía Federal suman casi 8.000 en todas las áreas que componen a la corporación. Con información de Héctor Álvarez, Notimex.